Y esta mañana concluyó el escrutinio de actas en la Delegación Electoral del Guayas en medio de cuestionamientos en contra del proceso por parte de representantes de la Alianza Creosuma. Mucho antes que concluyera el escrutinio en la Delegación Electoral del Guayas, los representantes de Creando Oportunidades realizaron varios reclamos de supuestas inconsistencias en este proceso. Mostraron papeletas y el control que realizaron en las juntas receptoras del voto como presuntas evidencias de irregularidades en las elecciones de este domingo. Entre reclamos y gritos se llevó la sesión permanente. Se han escrutado las 9.497 actas. Esta se notificará a través de un acta general para que sea el Pleno del Consejo Nacional Electoral por tratarse de una dignidad nacional quien proclamará los resultados oficiales de esta contienda electoral. Y los ánimos subieron de tono, momento en que los miembros de la Junta Provincial Electoral se levantaron y dieron por terminado el conteo. ¡Bravo! 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 Se han vulnerado todos los derechos de la ciudadanía, no de un partido, no de un partido. Todos los ciudadanos ecuatorianos en 5 segundos han impreso un acta de 60, 60 juntas recolectoras. Porque nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias y si es de contar voto a voto, definitivamente estaremos aquí. Mientras del lado izquierdo estaban delegados de Alianza País, la directora provincial en Guayas, Marcela Guiñaga, adelantó que se deben respetar los resultados y argumentó. Si hay inconsistencias, ellos deben presentar las objeciones y las impugnaciones de rigor de conformidad con la ley. No se puede decir pido conteo voto a voto por sí porque sí. Por otro lado, el coordinador nacional técnico de CNE agregó que antes de emitir las actas hubo un conteo voto a voto. Una vez de que se realizó este conteo voto a voto, las actas fueron firmadas por los delegados de las diferentes organizaciones políticas y efectivamente conocidas con las actas. Entonces ya no habría que volver a hacer. Efectivamente. Y respecto al reclamo de los delegados de Creo, la vicepresidenta aseguró que no presentaron la solicitud. Ellos no presentaron ninguna reclamación, tampoco fundamentaron vía verbal la reclamación. Así concluyó esta jornada alrededor de las 9 y 40 de la mañana de este lunes. Yelena Perlazatelera, Monoticias.